Hola, ¿os acordáis de los juegos estos de Google, los Doodle Google, que ponen de vez en cuando? Pues hay un montón, lo que son un montón, seguramente haya más, a los que tenemos que jugar de nuevo y clasificar. Vale, pues vamos a empezar con... por aquí. Empezamos con... este mismo. Basketball 2012. ¿Qué? Ah, vale, tengo que mantener y soltar. Pero qué mierda de juego es este. No tiene ni sonido. ¿Y cuánto tiempo tengo? Ah, cada vez me voy alejando más, ¿o cómo? No, ya está. ¿Qué es esto? 14, una estrella. Ah, que tengo 21 tiros. Vale, 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 ya he entendido. Pero esto fácil, mira. No fallo ni una. Bueno, esa la he fallado sin querer. 24 puntos, de sobra. De sobra, ¿dos estrellas? No. Bueno, pues este es el primer juego. No lo voy a volver a jugar. Basketball 2012. ¿En qué rango pongo a esto? Una F. Esto es una C. Esto es mal. Esto es pocha. A ver, una F tampoco. O sea, bueno, tiene su calcificación, lo juegas dos o tres veces, pero no se merece más. Yo creo que una C. Vale, siguiente. Bubble Tea. Vamos a probar este. Que tiene historia esto. Soy un perro japonés que llevo una tienda de bellotas. Tete. Y viene otro perro que me dice, vamos a hacer un Bubble Tea. Mantén y pulsa. Me he pasado un poco. Vale, hay que soltar un poco antes, porque si no, se llena de más. Suelto. Ahí está. Y ahora me da una nota. El perrito. Ah, y ahora otro. Vale. Bien. Le ha echado jabón. ¿Cómo que le he echado jabón, Nego? Ay, se me... Mierda. Me he quedado un poco corto ahí, eh. Vale, dos estrellas. ¿Puedo conseguir tres estrellas en alguno? Hoy una rana. Me he pasado. Ya nada. No he conseguido tres estrellas. O sea, este quiere mucho té, eh. Buena ahí, buena. Claro, dos estrellas a la vez. Voy a ver si luego hay algo sorpresa cuando haga todo. Quiero tres estrellas. Siempre consigo dos. Vale, este quiere muchas, muchas bolitas de estas. Muchas, muchas, muchas. Me he pasado. Mierda, es que cada vez es más difícil. Me he pasado otra vez. Nada, ni una estrella en este. Bueno, una estrella. Está bien, está bien. Este era complicado, la verdad. Este era complicadillo. Está bien, no pasa nada. Venga, para los fantasmas. Otra vez para afuera. Y... Y paramos. ¡Olé! Hasta arriba, eh. Joder. Cargadísimo. Bien. Y ahora... Me voy a otro sitio. Bien hecho. Ahí ya está. Bueno, no ha estado mal. El Bubble Tea este. Hombre, visualmente era bonito. Una B. Sí, más de una B no. Era pulsar y te dan estrellas. Le voy a dar una B porque era chulo. Este estaba... Es bonito, es bonito, la verdad. Vamos a probar el Pony Express este. Que creo que lo he visto... Hay historia aquí también. Ah, hay varios niveles. Ok. Este no tiene sonido. Tengo que pulsar... Para arriba o para abajo. Ahora, ahora va, ahora va. No iba, no iba. ¡Ay! Me he chocado. Vale. Repetimos. Me he vuelto a chocar. A este paso no... No... No entrego el correo, eh. Llevo cinco cartas solo. Eh, pero ahí me han troleado. Bueno. Si alguien se queda sin correo, no es mi culpa. Trabajo en Seur. Es lo que hay. No soy la mejor paquetería, pero tampoco la peor. Bueno, igual sí. Ahí vamos bien. Veintiuno de correo. Ahora paso por el establo. Ah, ya me he pasado un nivel. Cambio de caballo. Porque ese está ya muy gordo. Vale, ahora voy por la fase dos. ¿Se complicará? No lo sé. Tiki-tiki. Veintisiete. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Por qué me hacen ir por arriba y... ¡Joder! ¡Otra vez! Nada. Es que no voy a entregar... Es que... Qué asco. Qué asco de juego. Qué asco de juego. Me están timando. Me están timando. ¿Esto qué es? Ay, me cae nieve en la cabeza. ¿Pero por qué hay nieve en verano? ¿Por qué hay nieve ahora, de repente? ¿Qué es esto? No entiendo. No entiendo nada. No se supone que estoy... Vale, volvemos a cambiar. ¿Te cae cum? ¿Te cae cum en la cabeza? No, por favor. Porque siempre que cambio de caballo, cambio a uno más oscuro. Estoy viajando a... ¿Dónde estoy viajando? Porque cada vez soy más negro. No, es imposible que me haya pillado. Estaba... He pasado por abajo. Ojo, qué buena he sido esa, ¿eh? Vale. 62, 63, 64... 65. Bueno, y ya está. He llegado al pueblo. Este, ¿qué nota le doy? Hombre, es que dentro de jugabilidad tampoco podemos exigir mucho. Son juegos de Google. No podemos exigir muchísimo. Me refiero... No te vas a encontrar aquí un GTA V. Entonces le voy a poner una A. Está bastante bien. Este de los fantasmas, que lo he visto aquí. Quiero probar el de los fantasmas. Este, este. Halloween 2022. Este tiene... Este promete, ¿eh? Este tiene pinta de prometer. Cuidado. ¿Tiene musiquita esto? Sí que tiene. Ah, que hay tutorial y todo. ¿Cómo? Que coleccionen las... No sé qué. Spirit Flames. Ah, estas. Ah, me las ha robado. Toma, para mí. Y las llevo a mi casa, ¿no? Vale. Ah, Waiting for Players. Me da a mí... No sé por qué... No sé por qué me da a mí que no voy a encontrar ningún jugador online. Creo. Ah, pues sí. ¿Qué encontra? Uno. Soy equipo morado. Vale, vale. Les destrozo al equipo verde, ¿eh? Venga. Pim. Una, dos. Toma. Once puntos. De locos. ¿Me los han robado? ¿Cómo? No estoy entendiendo nada. Hostia, esto va más lagueado. Esto va más lagueado que yo que sé. ¿Qué? Me estoy... Me estoy volviendo... Me estoy quedando loquísimo, la verdad. ¡27! Loquísimo. Nos están ganando también, ¿eh? Te digo, pero bueno. ¿Eh? ¿Por aquí dónde voy? Ah, para el otro lado. No sé. Este es el plus. Ese plus. A ver. Es que va un poco lagueado, ¿eh? No me estoy entrando de mucho, la verdad. Un punto. ¿Pero cómo que un punto? No llevo... Cuatro puntos. Bueno. Está bien. Hurry up. Sí, sí. ¿Pero qué hago? Si es que no me deja pillar las flamas estas. No, no. Horrible. Nos han duplicado los puntos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Pillo seis puntos. Bueno. He perdido. 117 hecho. Bueno, al menos no ha sido el último equipo. Este, un S. A ver, ese estaba guapo. Este estaba guapillo. Y era online. Vamos a obviar... Vamos a quitar de que iba lagueado, ¿vale? Porque eso, pues yo que sé. Igual es porque me ha metido una partida en Sudáfrica. Vete tú a saber dónde me ha metido la partida. Pero estaba guay. Estaba guay. Así que lo vamos a meter en el S. Vamos a ponerlo aquí arriba. En el S. Vale. Otro. Pero le hay de petanque. ¿Uno de petanca? God. Dime que está por aquí. Petanque y se popular game in the south of France. ¿Cómo que en el sur de Francia? ¿Qué? ¿Esto es un juego del sur de Francia, la petanca? O sea, soy buenísimo. Soy muy bueno. Le he dejado casi al lado. Un punto. Vale. Ya lo he entendido. Perfecto. Vamos a jugar. Random match. ¿También es online este? Single. De hecho, mira. Aquí sale un niño, un abuelo, otro niño chulo y un niño pesado. Este tiene pinta de niño pesado. De niño flipado. El equipo verde empieza. ¿Yo soy equipo verde o soy morado? Por favor, yo quiero ser la pasa, esta. Ah, yo soy el equipo verde. Bueno, no pasa nada. Y ahí. Ah, le puedo dar a la roja también, es verdad. Vale, a ver el morado cómo lo hace. Dale, es tu turno. Ostras, me la ha liado, ¿eh? Me gana el punto. No pasa nada. Ahora le voy a dar a su pelota. Mira, ¿eh? La he liado. Qué malo soy. Ah, que me toca a mí otra vez. Ay, ay, ay. Joder, si es que nada, nada. Sigue el delante. Qué desgracia. Me ha ganado ya. A no ser que la líe él solo. Oh, oh, qué buena. Qué buena. Sí, señor. Qué perro. Me ha ganado. Eh, este está guapo. El petanque. De hecho, esto sí que es una S. Tenía musiquilla. Este está guapo, guapo. La verdad. Una vez el Babel T. Siguiente. Vale, vamos a probar ahora Valentine's Day 2022. ¡Wow! Un juego del amor. Venga. Me renta, la verdad. Me renta. Este juego es para saber si estoy enamorado, ¿no? Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? Sí, hombre. Happy Valentine's Day. Y ya está. Esto es el juego. Tremendo mojón. Eh, F. F total, la verdad. Celebrate en Panipuri. Puchaca. Gup Chup and Gold Gappa. Is a popular street. Food across South Asia. Deep fried puri. Relaxed. Quantity 1. Ah, quieren uno de eso. Ah, vale. Quantity 5. Vale, vale. Ya he entendido. Fácil. 3 y 2. Hostia. Este está más complicado, ¿eh? 3 y 2. Aquí. 1 y 1. 1 y 1. ¿Y esto qué? ¿Es infinito? ¿Hasta que falle? Sí, es hasta que falle, ¿no? 1 y 11. Vale, 11 es aquí. Y 1. Eh, pochillo, ¿eh? Pochillo este juego. Vale. ¿Qué le ponemos a este? Panipuri, ¿qué es? Un C. C. Igual un B, porque tenía así soniditos y tal, pero como muchos lo pondrían un B. Yo creo que un B se lo merece, la verdad. Y ya está. Hasta ahí llega, ¿eh? Hasta ahí puedo leer. Aquí está. Gerald Jerry Lawson. Este es Jerry Lawson. Ok. Vale, a ver. Me muevo con las flechas. ¿Qué tengo que hacer aquí? Paso por una esta. Press space to jump. O sea, es un creador de videojuegos este tío, ¿no? O sea, es el padre de los videojuegos, Jerry Lawson. A pencil to edit and mode. To play, test, ok. You did it. Now you are ready to build your own games. Just like Jerry. ¿Puedo crear mi propio juego? ¿Qué? ¿Qué? Ah, no he puesto el jugador. Eh... Qué guapo. Ya está. No necesito probar más. Esto va directo arriba. O sea, puedes crear tu propio juego dentro de un juego de Google. Esto el primero. El primero. O sea, esto es una locura. Qué guapo. Muy top, muy top. Este también está por abajo, por ahí, para jugarlo. Cut the pizza to make toppings, ok. Ah, en seis cachos hay que cortarla. Vale. En seis cachos sería así, ¿no? ¿Qué tal lo he hecho? Perfect. Vale. En nueve cachos. Nueve... ¿Por qué nueve cachos? ¿Cómo que nueve cachos? ¿Cómo la corto yo nueve cachos? Madre, que le trajo al juego este. No, lo he cortado en ocho. ¿Cómo lo cortas en nueve? Es imposible. Dos vertical. ¡Ah! ¡Ah! En tres. ¿Eh? 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 Calma, calma, calma. Esto se complica ya un poco, ¿eh? Dos quieren solo. Joder, qué pesados. Vale, creo que sé cómo hay que hacerlo. Así. Así. Y así. Eso es. Joder, puto jueguito de la pizza. El jueguito de la pizza, qué pesado. ¿Dónde está el jueguito de la pizza? Este es una A. Estaba guay. Era complicado, era complicado. A mí me ha costado. Era dificilillo. Doodle Champions Games. ¿Esto qué es? ¡Ay, que hay cinemática! ¡Eh! ¡Naruto! Bienvenido a la isla campeonato. Cada cuatro años, los atletas más fuertes. Vale, esto es lo del Juegos Olímpicos. Ok. Eh... ¿Y qué tengo que hacer? Dirección, keys, space to power shot. ¿Me voy a pegar? Mierda. Vamos. No, soy muy buena al ping-pong. Power shot, gol. 3 de 3, he ganado. Aquí hay otro juego. Oye, esto es mejor que el de crea tu propio juego, ¿eh? Y este juegazo, esto mola mucho. ¡Ah! Vale. ¡Jo! ¡Qué grinding! ¿Y estoy haciendo puntos? Estoy haciendo una mierda de puntos. ¿Qué es esto, tío? Ah, kickflip. Vale, vale. Que hay trucos que puedo ir haciendo. Vale, vale. A ver, a ver, a ver. Espérate. ¿Me da tiempo? No me hago... No me hago puntos de nada. Puedo tirarme aquí todo el día. Mira, sí. Tiquiti, tiquiti. Último salto. Al público. No me hace falta probar más. Esto es S++ plusísima. O sea, esto es una locura. Pensaba que el de Jerry estaba guapo. Esto está mejor. Si tiene cinemática, tiene todo. Voy a probarle las canoas. Vale. Izquierda y derecha. Tengo que hacer, ¿no? Para remar. Ok. ¿Qué mierda de juegos es este? ¿Qué es esto, tío? Ni música ni nada me ponen. ¿Cuánto he hecho? 20 segundos. 30. 30. 28. Mierda. Lo siento. ¿De la canoa? A ver, mierda tampoco, pero una C. Sí, sí, sí. Voy a probar Celebrating Lotería. Esto merece la pena, fijo. Lotería es un juego mexicano de chance. Vamos a aprender cómo jugar. ¿Qué cojones? ¿Ahora me van a decir que la lotería es mexicana? O sea, ya me han jodido con que la petanca es francesa. Ahora la lotería se inventó en México. Tócate los huevos. Vale, un vivo de cartas. Más o menos. Random match. Vale, encuadrado. La palma. El venado. No tengo el venado. El cotorro. El cotorro. La rana Gustavo. La campana. Campana. Parece que estoy aprendiendo español. Coño. La maceta. Lotería. ¿Cómo que no? Ah, los corners. ¿Qué? No he entendido una mierda. Es Luisito Comunica. Sí que parece, sí. Vale, ya he entendido. Todo lo de fuera o lo del centro. No tengo ni uno. El cotorro tampoco lo tengo, joder. Oye, que no tengo ninguna. Esa sí. ¿Qué es esto, tío? El catrín, sí. Vale, vale. Estoy haciendo el exterior, eh. Estoy haciendo el exterior. No va mal. Voy bien, voy bien, ¿no? Me han ganado otra vez. Voy a hacer lotería. Voy a hacer lotería. Como si... Voy a hacer lotería. Me cago en todo. Vale. Una línea. Una línea. Esto es fácil. La corona. La corona se te ha caído, reina. El gallo. Lo tengo. Eh. Dos más. Hoy. Me van a ganar otra vez. Eh. Eh. La rosa, la rosa. La dama. La rosa, la rosa. Vale. Una vertical. Es que no me toca nunca, tío. No me toca nunca. Vale. No, mierda. No va mal. No va mal. Es que ni lo voy a poner. Ni lo voy a poner. Paso. No quiero ponerlo. Me he picado. Qué asco de juego. Qué asco de juego, tío. Es imposible ganar. Y me están llorando los ojos otra vez. Estoy llorando de nuevo. Hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, le dais like. Si no os ha gustado, pues le dais like también. Estoy llorando, Woody.